Música Bamboo Cycles Bamboo Cycles nace de una curiosidad mía de querer hacer una bicicleta Estudié diseño industrial y aprendí pues varias cosas de objetos y de fabricación, de producción y tomé un taller de bambú en Francia con un japonés y ahí pues este profesor me metió al mundo del bambú, empecé a conocer más del material, de lo que se hacía, de la historia, de la tradición sobre todo en Asia, que hay en el uso de este material, entonces regresé a la Ciudad de México y empecé a buscar una bicicleta para mí, las que vi en la tienda no me acabaron de encantar, entonces decidí fabricarme la mía, cuando la usaba la gente en la calle me detenía y me decía, oye, ¿dónde la compraste?, ¿cuánto cuestan?, ¿dónde se consiguen?, y yo pues voy a y hice una, pero si quieres yo te puedo hacer una, y así fue como empezó. El bambú que utilizamos para la fabricación de bicis lo traemos sobre todo de Yucatán, de Veracruz, en Huatusco, en Coetzalán, ahí en Puebla, aunque también hay en Sinaloa, hay en Chiapas, en Chiapas hay una industria enorme de bambú, pero la especie que utilizamos sobre todo en estos tres lugares que te dije. El proceso de la bici en realidad es muy simple, tienes unas partes que son de acero, estas partes son donde van los mecanismos, tanto los valeros, como las cuerdas del eje, el tubo de asiento, el eje trasero, esas partes son de acero, entonces lo que tienes que hacer es unir estas partes entre sí con tubos de bambú, y la unión la refuerzas con fibra de carbono, en este caso usamos esto, y resina epóxica, eso es básicamente digamos con el proceso global. Esta parte de todo lo que hay alrededor del bambú es muy interesante y es muy buena para la ecología y para el medio ambiente. Por ejemplo, el bambú a comparación de otras maderas como el pino o el encino, cualquier otra, tiene solo una fracción del tiempo de vida y del tiempo de maduración. Por ejemplo, el bambú tarda tres años en madurar para estar listo para ser aprovechado. Un pino, un encino tarda entre 25 y 20 años en estar listo, entonces el tiempo es muy corto. Luego me preguntan, oye, pero pues tú estás cortando una planta y les digo pues estoy podando una planta, un pasto que va por abajo. En realidad la parte digamos de la producción del bambú va por abajo de la tierra, uno no lo ve, lo único que aprovecha es una rama que sale hacia la superficie. Tiene muchas ventajas, es una planta excelente sobre todo para temas por ejemplo mecánicos, cosas que tengan que ver con electrónica, en el caso de la bici pues es un muy buen ejemplo y justo lo que buscamos en bambú sacos también es enseñar que esta planta funciona.